Viaja desde Colombia a Europa con menos escalas, más frecuencias y muchas ofertas Solo en Despegar.com, sí, aprovecha el servicio premium de Air Europa y precios increíbles en Despegar.com Viajar a Europa es posible Ver condiciones y restricciones en www.despegar.com.com Está prohibido el turismo sexual de menores, ley 679 de 2001 Registro Nacional de Turismo número 25 6 a.m. 8 a.m. 2 a.m. Las noticias con su nombre en Caracol A las 6 de la mañana, 43 minutos, actualizamos las noticias en Caracol Radio En cambio Radical, estima que pierde poder sin el Ministerio de Transporte Mientras que en el cual Hay que identificarse la nueva Ministra de Trabajo, Clara Montes Hoy se renumerará el debate de la acusación con Estados Unidos La ponencia que sacaría del cargo al diputado, Clara Alejandro Montes El fiscal encargado, Jorge Perdomo, según Estados Unidos Que durante años las balas se han financiado a través de la extorsión, el secuestro de la minería ilegal Y que parte de ese dinero está en el exterior Fuertes protestas se produjeron en Maracaibo y en otras ciudades de Venezuela Por los racionamientos de electricidad Mientras las autoridades están haciendo llamados a la carta El Manchester City, el presidente de Real Madrid Ya ha confirmado a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como titulares En el grupo de 23 jugadores concentrados para el juego Está el campeano Jamerra Brindes La Copa Libertadores y la Liga de Campeones Están en el servicio